Hello, hello my friends, en el video de hoy veremos las opciones para la sección de búsqueda de Virtual DJ 8.3, vamos con la intro Ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 En el video tutorial de hoy vamos a ver las opciones de búsqueda de esta sección que tiene Virtual DJ Ok, antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que visitan constantemente este canal Que están dando like, que están comentando, para todos ellos de verdad un abrazo muy fuerte Espero que sigan así, que compartan todo este material en sus diferentes redes sociales, en sus canales Para que cada día seamos una comunidad aún más grande Ok, bueno, entonces Nos vamos aquí a configuración, en configuración vamos a opciones Y en opciones vamos a escribir Share Y nos van a aparecer todas las opciones que hay de la búsqueda Vamos a explicar una por una para que ustedes entiendan y configuren la sección de búsqueda a su criterio o a su beneficio Como primero encontramos, share in folder Esto significa que va a buscar y va a desplegar resultados poniendo los resultados de la carpeta donde está en la parte superior o al inicio Quiere decir Quiere decir que Vamos a cerrar acá Si yo busco por lo menos DJ Me va a aparecer todas las que tengan DJ Acá Si hay otras, en otras carpetas Me va a aparecer Ya al final de la búsqueda Vamos a ver si se alcanza por acá Bueno Vamos a entrar acá Bachata Juan Luis Guerra Ok El tiene bachata y también tiene merengue Entonces me va a aparecer Las de bachata primero acá Y si se fijan Aquí ya aparece Como un separador Quiere decir de aquí para abajo Están en otras carpetas Diferente A la que se está realizando la búsqueda Ok Entonces Siempre me va a colocar Primero La carpeta donde está Ubicada En ese momento El browser Listo Ser Ser Ok Ser DB Base de datos Entonces Buscar en la base de datos Si queremos que haga la búsqueda En la base de datos De Virtual DJ O De lo contrario Si queremos utilizar El motor de búsqueda Del sistema operativo Para que sea una búsqueda Más rápida Más ágil Optimizada Es bueno buscarlo Acá A menos De que No tengamos mucha música En nuestra base de datos O de pronto Sea un disco duro nuevo Con música Entonces Vamos a necesitar La búsqueda Del sistema operativo Pero recomendable Recomendable siempre Es Utilizar La búsqueda De la base de datos Es muy rápida Muy ágil Y muy específica Como tercero Tenemos Buscar y desplegar resultados Desde los catálogos En línea Entonces Ser Online catálogo Entonces Que también nos busquen Los catálogos en línea Si tenemos Alguna cuenta Activada Ya sea En Deezer Ya sea En SoundCloud Ya sea En alguna de las Tiendas De Virtual DJ Ok Acá Los campos Considerados A efectuar La búsqueda Entonces Aquí podemos Configurar La cantidad De campos Que deseamos Colocar O que priorice 7 8 10 20 Ya ustedes Pueden Decidir Que cantidad Después tenemos Browse Servi Fireletter Que quiere decir Que cuando Estemos Utilizando El navegador Que al oprimir Una tecla Empiece A buscar El problema Que hay Es que Cuando estamos Mezclando solamente Con el computador Y tenemos De pronto Atajos Del teclado Configurado El teclado Para hacer Algunas cosas Quedan Deshabilitadas Automáticamente Estos atajos Del teclado Entonces Para las personas Que utilizan Controlador A 100% Pueden Colocarle Que si Para que apenas Opriman Dos o tres teclas El automáticamente Empieza a hacer La búsqueda De esa canción Pero las personas Que mezclan Con el teclado O tienen Algunas Referencias Algunos Shorts Deben colocar No porque Si no se pierde Esa funcionalidad Después tenemos Agregar Automáticamente En la base De datos Las canciones Y la Y la búsqueda Realizada Si si o si no Yo la tengo En si Por último Encontramos Acá Guardar O crear Un archivo Con las búsquedas Fallidas Cuando de pronto Hay algún error Alguna falla En la búsqueda Entonces El nos crea Un archivo En Virtual DJ Yo le tengo Que no O si ustedes Lo quieren Dejar que si Pues el Crea un archivo Si no estoy mal TXT Para que usted Pueda Consultarlo Después O se puede Mandar también A la Gente A los ingenieros De Virtual DJ Para que ellos Trabajen de pronto Arreglando Es algún defecto De la búsqueda De la base De datos Ok Entonces Estas son las opciones Que podemos configurar Manipular A nuestro antojo Para optimizar Según como Deseamos Que Virtual DJ Realice Nuestras búsquedas Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye